Bienvenidos al 2018. Estamos muy contentos este año de celebrar nuestros 50 años de existencia como institución educativa. Estamos muy orgullosos de cada uno de los logros y de cada uno de los miembros de nuestra institución y estoy seguro que este año será tan especial y espectacular como todos los años anteriores. Empezamos este 2018 con una gran noticia de nuestros cines. Debido al compromiso y a la responsabilidad que tienen en su proceso educativo solicitaron hacer una semana intensiva de enero 9 al 13. Fue súper exitosa, se vio realmente las ganas y la responsabilidad que tienen. Tenemos abiertas las inscripciones para iniciar el tan soñado proyecto de nuestra orquesta sinfónica del Colegio Nuevo Cambridge. Estamos invitando a los jóvenes talentos que les guste la música, que toquen algún instrumento de viento o de percusión, percusión sinfónica. Las inscripciones las podrán realizar llenando el desprendible que se encuentra al final de la circular que se estará enviando en estos días y la traerán con sus respetidos profesores de música o directores de grupo. Estamos muy felices de recibir a los nuevos integrantes de nuestra comunidad estudiantil. Todos los años recibimos cerca de 500 solicitudes de aspirantes que esperan ingresar a nuestra institución y ser parte de nuestra familia. Complacido de empezar este proceso en el Cambridge, el proceso de adaptación de Daniela ha sido muy favorable y satisfactorio. Percibimos el afecto y el cariño por parte de los docentes, al mismo tiempo el respeto entre sus compañeros. Es un colegio de puertas abiertas lo que nos hace sentirnos agradables, contentos, seguros y principalmente percibir la felicidad de nuestros hijos. Durante las vacaciones estuvimos en varias obras adentro del colegio. Como podrán ver, en este espacio estamos desarrollando ya la cubierta de nuestro coliseo. Es un espacio que va a estar cubriendo cerca de 1200 metros cuadrados. Tuvimos percances adicionales con los pilotes que pueden ver que es una obra bastante grande, bastante más grande de lo que habíamos pensado inicialmente, pero ya vamos a toda marcha y estamos esperando que en las próximas semanas podamos ya tener el techo y adelantar las obras finales para que podamos disfrutar en el segundo semestre este espacio tan anhelado en nuestra institución. Queremos invitar a todos los niños que aún no hacen parte de nuestro equipo de las clases extracurriculares para que no desaprovechen esta oportunidad que vamos a estar brindando, clases de cortesía del 22 de enero al 31 de enero. Para más información, por favor, acérquense a las oficinas del millón de clases para agendar cada uno de su clase. Espero que tengan una muy muy buena semana de inicio y que disfruten mucho esta segunda mitad del año 2018.